Hola amigos y amigas de Full Mascotas, porque los animales son lo máximo. Bueno amigos, el día de hoy vamos a ver qué es heterocromía. Pero antes no olviden suscribirse a mi canal y dar clic en la campanita de notificaciones. Recuerden que con cada suscripción es un granito de arena que aportan para ayudar a animalitos callejeros. La heterocromía, como se conoce en el ámbito de la oftalmología, no es más que una anomalía genética, en la que el iris de los ojos aparece de diferente color. Además, esto también puede afectar el pelo o la piel, pero con menos frecuencia. Esta anomalía la pueden sufrir seres humanos, perros, gatos, caballos, siendo mucho más frecuente en los perros. Ante todo en algunas razas como son el gran danés, el border collie, el pitbull, el pastor australiano y el dálmata. Estos son los que más la tienen. El ojo que se ve más oscuro o más oscuro es porque tiene más cantidad de melanina. Pero que les digo yo el día de hoy que no nos vamos a preocupar porque nuestro perro o nuestro gato tengan heterocromía. Porque pueden ver igual de bien que los que tienen sus ojos del mismo color. Entonces no nos vamos a preocupar. Además, a mí me parece que se ven muy bonitos un ojo azul y un ojo verde o un ojo azul y un ojo café. Me parece que se ven muy bonitos. Entonces, les cuento que esto es la heterocromía para que no se preocupen. Espero que les haya gustado mucho de esta información y que la compartan. ¡Chao!